Me dirijo junto a Víctor y su familia a descubrir el extenso territorio del desierto próximo a Yaz. Víctor es un estudiante de artes y músico que conocí en las calles de Yaz cuando él se acercó ofreciéndome su ayuda. A partir de ese día no nos hemos separado. Finalmente llegamos al milenario pueblo de Karanaj. La arquitectura es diferente a lo que he visto en otros pueblos. Es como una miniatura de los viejos barrios de Yaz. La historia cuenta que el sitio ha sido ocupado durante al menos 4000 años, mientras que las casas de barro aún en pie tienen al menos 1000 años de antigüedad. Nos dirigimos 90 kilómetros hacia la ciudad de Maywood. El motivo, visitar el castillo de Norin. Esta ciudad histórica se sitúa casi en el centro de Irán, donde convergen los dos desiertos más importantes del país, el Dash-e-Kabir y el Dash-e-Lut. Aunque se calcula que la región fue habitada hace al menos 14.000 años, no fue hasta hace 7.000 años cuando el castillo Ciudadela fue construido, albergando en sus siete pisos a todos los habitantes del asentamiento. La expansión de la ciudad se dio en épocas de los Medos y Aqueménidas. En el siglo XIV, Maywood alcanzó su apogeo cuando durante un corto tiempo, bajo el gobierno de Musa Faridash, fue capital de Irán. En el interior y en mediaciones se han encontrado cerámicas de la edad de hierro. Esto data del primer asentamiento humano y hace de Maywood uno de los lugares habitados más antiguos de la región de Yash. ¡Gracias!